Como cada primer miércoles de cada mes, nosotros ponemos a disposición las instalaciones del patio Yrigoyen para que emprendedores y emprendedoras sobre todo, que son agentes del Consejo Deliberante, puedan poner a disposición de los transeúntes su producción, que es producción local y que abarca distintos rubros, desde el gastronómico, el artesanato, bazar, textil, y son productos de gran calidad que se ponen a disposición de los usuarios. Pero, en esta jornada, lo que queremos destacar es la presencia y la participación de la Ministra de Acción Cooperativa, la doctora Liliana Rodríguez, quien junto, aparte de su equipo, están presentes también, sobre todo para poner a disposición las herramientas que tiene el Ministerio y abrirle las puertas a las cadenas de supermercados locales. Hay una ley provincial a la cual el municipio se adhirió, que establece un cupo de hasta el 20% de productos de manufactura local, que hace que la propuesta para el posadeño y para el misionero, en ese sentido, sea enriquecida por mano de obra local. Y a nosotros nos pone muy contentos de que probablemente sean clientes nuestros, y usuarios, obviamente, nuestros emprendedores del Consejo de Liderante. Trabajando también, imagina uno, en la capacitación para darle un valor agregado, incluso superior a lo que ya tienen los emprendedores. Así es, así es. Sabemos que comercializar un producto no es solo poner el producto a disposición del usuario, sino la forma en que se lo hace. Desde el principio de año hemos venido trabajando junto con el Silicon, por ejemplo, en cuestiones vinculadas al marketing digital. Y en esta ocasión, la Ministra de Acción Cooperativa va a poner a disposición también de los emprendedores una serie de herramientas que hacen a la presentación del producto, a la exhibición, a la preparación, al packaging. Por ahí en cuestiones que son detalles mínimos que le dan ese valor agregado al que te referís a cada una de las propuestas que tenemos. Son agentes del Consejo también los que están aquí, como usted mencionaba, es una actividad que desarrollan en paralelo el trabajo aquí en el Consejo. Así es, así es. Sabemos que probablemente la dinámica inflacionaria que atraviesa la Argentina hace que cada vez el sueldo se complique, como para que haga frente a todos los gastos que tienen. Y ellos han encontrado en estos emprendimientos un adicional y un incentivo más como para generar más ingresos para sus grupos familiares.